Llegamos nuevamente con nuestras publicaciones y con nuestros videos a través de canal de YouTube. Una alegría enorme el poder compartir con todos ustedes mi familia, la familia de redes sociales, que sigue creciendo en Colombia, gracias a que ustedes repostean o comparten a través de su WhatsApp o de sus redes sociales cada una de mis publicaciones y de mis videos. Estamos muy contentos de poder compartir estos videos, de poder compartir nuestras reflexiones de tantas personas que nos dejan sus comentarios después de recibir nuestros videos y esperamos por supuesto poder compartir en algo nuestros mensajes, nuestras recomendaciones y que cada uno de ustedes reciba esa buena vibra que queremos compartir a través de nuestros videos y a través de estas publicaciones en canal de YouTube. Ya estamos a punto de llegar a 83 mil seguidores, llegando sobre esa linecita y acercándonos a nuestro primer escalón, los 100 mil seguidores en el canal de YouTube. Esperamos que sigan compartiendo los videos y nuestra familia estoy seguro de que va a seguir creciendo. Asimismo, como crecen también los ganadores. ¿A qué me refiero? A que con estas publicaciones, con los números de regalo que hemos venido dejando en nuestro canal de YouTube, pues muchas personas se han beneficiado a nivel económico y hemos ganado de 4, de 3 cifras. Por eso este video puntualmente tiene algo muy interesante. Entonces ocurre y voy a dar la explicación de por qué lo voy a manejar de esta forma. Resulta de que muchas personas en su afán o en su desespero de conocer un número simplemente van al video, le dan play y llegan al final del video y buscan y ubican el número y ya. Resulta de que el trabajo que hace Miguel Salazar, yo quiero a través del contenido que estamos subiendo a nuestras redes sociales, dejar un mensaje y que en algo te sirva para superar una situación, para mejorar en tu vida diaria, para renovarte energéticamente. O sea, que el mensaje que te dejo en este video te sirva y que de repente en 50 años, si está todavía esta publicación a través de canal de YouTube, pues alguien pueda beneficiarse del mensaje. O sea, no me interesa, pues me interesa compartir el número, pero no me interesa que llegues al final del video. Me interesa que veas todo el video, me interesa que recibas el mensaje del día y que de esa forma extractes lo mejor. Si no puedes aplicarlo todo, pues por lo menos que una parte te sirva para mejorar en tu vida, para mejorar el comportamiento con el entorno, con tu familia, con los demás. Y de esa forma estoy cumpliendo con la misión o el objetivo de esta reflexión puntualmente, cuál es compartir buena energía, cuál es compartir también un mensaje, motivar a cada uno de mis seguidores y por supuesto dejar un mensaje bien chévere. Aquí, entre todos generamos prosperidad, entre todos compartimos prosperidad. Ustedes a través de sus mensajes, yo recibo esa buena onda o esa buena vibra que no es la buena onda que nos genera el exterior, no es la buena onda que nos generan las demás personas, es la que generamos nosotros mismos desde nuestro interior. Entonces, aquí, esto es de aquí para allá y de allá para acá, debajo del video, donde van a dejar sus mensajes, me van a decir desde dónde están siguiendo las publicaciones, les gustan, no les gustan estas recomendaciones. Me alegra muchísimo poder recibir, la verdad, cada una de esas vibraciones energéticas que ustedes me dejan a través de sus mensajes y a través de cada una de sus manifestaciones en nuestro canal de YouTube. Estamos muy contentos del alcance que hemos tenido con nuestros videos, del alcance que hemos tenido con nuestras publicaciones y más contentos de cada uno de esos mensajes que nos dejan y que nos van impregnando también buena energía y que nos van haciendo trabajar cada vez con más amor, cada vez más fuerte por esos objetivos que nos hemos tratado a través de nuestras publicaciones y a través de este canal de YouTube, que finalmente no es de Miguel Salazar, sino de cada uno de ustedes. Ustedes lo hacen útil y ustedes hacen que este canal crezca. Entonces, voy a dividir la entrega del número de ese regalo que tengo el día de hoy en dos partes. Hay que estar muy atentos, no sé en qué momento salga la segunda parte del número, así que muy pendientes, la primera parte del número es 72, 7, 2, 7, 2. La primera parte del número, repito, es el 7, 2, 7, 2. Dicho lo anterior, hay un tema para esta semana, claro que sí. Tiene que ver precisamente con aquellos que tienen la lengua más larga y que se encargan de difamar o de criticar el trabajo de los demás. Cuentan que alguien hace mucho tiempo acudió donde un padre, no sé si lo han escuchado mencionar por allí, el padre San Felipe Neri. Y entonces le decía aquel padre, padre, acúsame porque he criticado a los demás, he desdibujado la imagen de los demás y he difamado a los demás. Y el padre le dice a esta fiel, hija, para que puedas levantar tus culpas, ve a tu casa y me traes una gallina. Padre, y con eso quedo libre de culpas. Tráete la gallina, pero de camino a la parroquia vas a desplumarla. Y entonces aquella feligres se fue hasta su casa, trajo la gallina, se vino desplumándola durante todo el camino y llegó a la parroquia para nuevamente hablar con aquel padre. Cuando se acerca donde el padre, que lleva la gallina pelada, le dice, padre, ya cumplí con mi penitencia, gracias, me siento liberada. Y el padre le dice, no momentico, hija, eso no es lo más importante. Así como soltaste las plumas de la gallina, así es el chisme, así es la murmuración, así es la infamia, así es esa difamación que pudieras estar haciendo hacia los demás. La tarea más complicada no es esa. La tarea para que cumplas con tu penitencia es devolverte y encontrar cada una de las plumas de esa gallina y volver a pegárselas. Padre, pero eso es imposible, yo ya le quité las plumas a la gallina. Y el padre le dice, exacto, así ocurre con el chisme, así ocurre con la murmuración. Hoy tengo que decirte, a palabras necias, oídos sordos. Pero muchas veces ese chisme y esa murmuración nos ayuda a movernos y a salir de esa zona de confort. También seguramente has escuchado por ahí esa historia de las ranitas que cayeron en un balde con leche y empezaron a patinar o a intentar salir de la misma y muchas de ellas se fueron hundiendo y resulta que no quedaba sino una sola en el fondo de este balde con leche. Y las ranitas afuera del balde le gritaban, no lo intentes, te vas a hundir, igual vas a morir, desiste. Y la ranita seguía, seguía intentando hasta que por fin logró salir. Ocurre que pudo explicarles a las que estaban afuera que la ranita era sorda. Entonces muchas veces a palabras necias, oídos sordos, ese chisme y esa murmuración, lo único que puede hacer es que nos hundamos en ese balde con leche como ocurría con esta ranita. Donde le preste atención a las que estaban afuera, pues se muere, así de sencillo. Entonces nos toca en la vida tratar precisamente de mejorar lo que estamos tomando del entorno. A palabras necias, oídos sordos. Resulta muy curioso como hace mucho tiempo, llevo 25 años más o menos en medios o un poquitico más y de repente durante este tiempo han ocurrido muchas cosas en mi vida y he tenido la oportunidad de trabajar desde cero por conseguir algo que deseo. Cuando empecé a trabajar en medios, el deseo más importante en mi vida era comprar un carro, un vehículo que me transportara, como el sueño de muchos ahora. Claro que hoy día existen muchas facilidades y no era como antes, que era un poco más complejo y eran más costosos o uno veía más inalcanzable el tema de tener un carro. Y entonces yo recuerdo que me fui a un almacén de grandes superficies a ver cosas y entre muchas cosas encontré unos tapetes muy bonitos para un carro. Y entonces me los compré y vi unas llantas, las llantas, estoy hablando del caucho, pues, las gomas del carro y me las compré. Y entonces llegué a la casa de mi mamá en Ibagué, llegué con las llantas del carro y llegué con los tapetes. Y entonces mi mamá decía, mi hijo, usted se enloqueció, ¿cómo compró los tapetes y las llantas del carro? Si no tiene el carro, porque realmente en esa época no lo tenía. Y entonces yo le decía a mi mamá, en este momento no lo tengo, pero seguro que lo voy a tener. Y entonces en uno de tantos viajes llegué aquí a la ciudad de Armenia y vi un carro estacionado que tenía un letrero de se vende y pensé dentro de mí, ese es el carro que yo me merezco. Y la persona con la que yo viajaba me dijo, ¿quieres el carro? Y yo, sí, claro, muy bonito, muy, muy elegante, es el que yo me merezco. O sea, cómpreselo, pero pues yo no tenía plata, no tenía recursos. Y le dije, no, ¿cómo me gustaría? Pero en este momento no tengo el dinero para comprarlo. Y entonces me dijo, cómpreselo, yo le presto la plata para que lo compre, me lo paga después como quiera. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Ese fue el primer carro que llegó a mis manos y el primer carro que disfruté en mi vida. Y ya tenía las llantas y ya tenía los tapetes. Entonces, ¿te imaginas de haberle prestado? Porque me imagino también que así como mi mamá me hizo el comentario, ¿te imaginas donde le preste atención a los chismes o a los comentarios de los vecinos o de las vecinas de la casa? De donde mi mamá que me vieron con las llantas y que, ¿qué sé, llantas para qué? O, ¿cómo se le ocurre? O, ¿qué va a tener carro? O, ¿para qué? Bueno, qué sé yo, tantas cosas que se pueden comentar. Pues nunca había comprado nada por prestarle atención a los comentarios de los demás. No, yo estaba firme en mi sueño y en mi deseo y finalmente me di el gusto. Y para eso trabaja uno en la vida, para darse gusto. Para eso trabaja uno en la vida. Entonces, si te están criticando tu casa porque tienes la mejor casa de la cuadra, la que está mejor pintada o mejor remodelada, pues saca pecho y con orgullo sigue adelante pensando en cuál es tu sueño. ¿Tú trabajas para darle gusto a los vecinos o trabajas para darte gusto a ti mismo? Y cuando vas a un restaurante a darte gusto con un buen alimento, entonces piensa siempre en eso. ¿Te estás dando gusto realmente estás trabajando para satisfacerte a ti, para satisfacer tu antojo o estás trabajando para satisfacer el gusto de los demás? No, uno trabaja es para darse gusto en la vida. Uno trabaja para uno sentirse bien. Uno trabaja para realmente sentirse satisfecho de que ese trabajo le está produciendo a uno esos regalitos y esos detalles de los cuales puede gozar uno. Entonces, el chisme y la murmuración no te tumba del lugar donde te encuentras, a menos de que le prestes demasiada importancia y te pongas a llorar. Son chismes, son chismes, son murmuraciones, igual que la envidia. Es mejor despertársela a los demás, como decía el comercial, que sentirla. Y cuando despiertas, envidian los demás, significa solo una cosa, y es que vas un paso adelante. Recuerda que los chismosos, recuerda que los envidiosos no envidian o no chismean del que está mal. Envidian y chismean o levantan falsos testimonios de los que están bien. Por eso hoy, atrévete a pensar en lo que tú quieres y deja también de satisfacer a los demás. ¿Cuántos están viendo este video de pronto al lado de una persona pesimista o negativa? Y mientras el positivo está viendo el video y diciendo, qué rico escuchar ese mensaje, qué ricas palabras, qué bueno poder escuchar este mensaje, llegó a mis manos cuando lo necesitaba. No falta el que esté al lado, de pronto quejándose o diciendo, ¡Ah, eso es carreta! ¡Ah, eso es cuento! Y entonces, el negativo empieza a impregnar de esa energía negativa aquel que está viendo el video. No, confía en lo que tú sientes en tu interior. Yo vuelvo y te repito lo que he dicho durante muchas publicaciones. Si hay algo que quieres hacer y que deseas intensamente, simplemente hazlo. Da ese paso con la seguridad y la certeza de que te va a servir para avanzar. No te pongas a titubear porque el que piensa pierde, el que piensa pierde. Estaba contando a Juviana antes de empezar las grabaciones de estos videos que hace muy poco perdí una oportunidad de algo muy importante para mí y la perdí por quedarme de brazos cruzados esperando a que el tiempo pasara. Y así va pasando todo, absolutamente todo. Y lo único que pasa es la vida y se van las oportunidades y se van esas situaciones que pudieran traernos bienestar. Por eso, si estás viendo esta publicación, te invito hoy a soñar pero a creer en ti. Te invito a alejarte de lo que pueda decir el mundo y más bien creer en lo que sientes desde tu interior y lo que puedas irradiar a todo tu cuerpo. De eso se tratan estos mensajes, de eso se tratan estas publicaciones y de eso se trata la invitación del día de hoy. ¿Recuerdas que hace un momento te di la primera parte de número recomendado del día de hoy? Pues llega la segunda parte para que lo tengas en cuenta y puedas armar tu número de cuatro cifras recomendado para jugar de cuatro y de tres cifras. Juega con astros, con dorados que son los fuertes, los claves, los recomendados de Miguel Salazar y si puedes hacerlo, loterías oficiales. La segunda parte es el 91. 91. Ya lo sabes. Busca. Me imagino que has visto el video desde la primera parte. Me imagino que estás tomando atenta nota de mis recomendaciones. Me imagino que estás atento a esta publicación de regalo. Si es así, entonces te invito a que armes ese rompecabezas y a que puedas obtener, como siempre, excelentes resultados. Soy Miguel Salazar. Gracias a todos por dejarnos sus mensajes, sus comentarios. A través de nuestras redes sociales pueden seguirnos como arroba msnumerología en Twitter y en Instagram. Arroba msnumerología. Y en nuestro canal de YouTube como Miguel Salazar, numerólogo oficial. Fuerte abrazo para todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.